Hola, mi nombre es Tania Castro, bienvenidos a mi canal y hoy les traemos un nuevo video Por fin volvió Cris de nuevo Y hoy vamos a hacer un video contando nuestra historia de amor, como nos conocimos Y todos ustedes van a decir que ya no hemos escuchado un poco de esto Si, porque yo tengo un video que se llama el tag del catracho Que más o menos hablé sobre nosotros, pero no era un video de nosotros De como nos conocimos, así que no conté muy bien la historia Así que ahorita vamos a contar bien, todo, paso por paso Así que siéntanse cómodos Y vamos a comenzar con Cris contando porque él fue el que me vio primero Así que él va a comenzar y contarnos todo eso Mi hermano y mi cuñado, Ashley y Mike, trabajan y viven en Honduras Yo les había visitado hace dos años Nuestras comodidades no habían, nuestros caminos no habían cruzado Cruzado Así que un mes antes de irme, yo vi una foto de Tania Creo que han escuchado esta parte Pero una foto de Tania que su tío había publicado en Facebook Pasé por la foto, pero yo vi la foto y pensé Ay, eh, bien linda She's very cute Entonces vi la foto, pero en ese tiempo no tuve tanta confianza Ni soy de estar mandando, enviando mensajes o, como se dice Solicitud Solicitud de amistad a extraños Un mes después, voy para Honduras Y la primera noche, mi cuñado me dice Vamos a la cancha a jugar fútbol Completamente había olvidado de Tania De la foto que vi en Facebook Ni había, ni sabía de su nombre ni nada Pero ya cuando voy a la cancha Ahí está Ahí está Tania No, el opuesto No hizo nada de eso Como el de atrero en la frente, soltera Bromas Entonces yo fui No, 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 entonces Ahí en la cancha vi a Tania la primera vez en persona Claro que salió más linda en persona que en la foto Gracias De nada Entonces Bueno, de ahí ya estaba en mi mente Tania Porque era tan linda No estaba buscando a alguien muy intencionalmente o fuertemente Sino que solo siguiendo el corriente Corriente Y ya había planeado quizás aprender español Pero de ahí Unos dos semanas Unos dos semanas después Comencé clases de español Yo sinceramente no me acuerdo haberlo visto en la cancha el primer día Porque Amor a primera vista Sí, no Para mí no Pero sí ya me había reconocido por la foto Entonces Pues resulta que Como Tengo un tío que está casado con una chica que es gringa Que es misionera Y que vivía en Honduras también Así que yo estaba Como Estaba como muy cercano con los misioneros Y yo miraba a muchos gringos Así Siempre había muchos gringos a nuestro alrededor Así que yo no presté atención Si había un gringo nuevo ahí Él llegó al lugar donde yo trabajaba con mi tío Estaban mis dos tíos ahí Y Este Llegó Chris con su cuñado Así que Yo estaba en mi trabajo Yo trabajaba en la oficina de mi tío Y entonces Alguien dijo Miren Él es Chris Es hermano de Ashley Y yo como que Ok Yo conozco a Ashley Ya nos conocíamos y todo Entonces yo Ok Bueno Está bien Es hermano de Ashley Pero después de eso Pasó el tiempo Yo lo vi a él No No pensé Nada Absolutamente No pensé Es guapo Ni pensé Me interesa No Yo pensé Bueno Es un misionero más Pues nada Después Él Volvió a llegar A mi trabajo Ahí se quedó Porque el cuñado de Lila Se nos mandó O no sé Como es la historia Y él venía después de sus clases Normalmente Él venía A mi trabajo No podía hablar Nada de español Yo podía decir Las cosas Estéreo típicas De Lo que pueden decir los gringos Burrito Hola Amigo Buenos días ¿Dónde está el baño? Tuve que aprender Aunque sea un poco Para sentirme Confiado ¿Verdad? Entonces Después de mi Primero Bueno Unas clases De español Tuve confianza Caminé Así Donde trabajaba Y de ahí Para ir a hablar Con Lester Su tío Pero de ahí Eso era Mi pasaporte A entrar En la oficina Donde estaba Tania Después de eso Él siguió llegando Y ya iba hablando Un poquito más Español Y así Pero me cayó Bien Yo pensé Ah es una persona Muy amigable Y que intentaba Hablar español Conmigo Y todo eso Y entonces Ya después Pues fuimos hablando Y hablando Porque siempre Llegaba a mi trabajo Y ya iba hablando Un poco más De español Pero al principio Era casi a puro Traductor O diccionario Entonces Un día Estábamos ahí En mi trabajo Y yo le pregunto ¿Y usted está casado? Porque yo pensé Bueno Él tenía ya 27 años Y yo pensé ¿Quién a esa edad No está casado Y con hijos O por lo menos Divorciado? Entonces Él me dijo Que tenía 27 años Y yo le pregunté ¿Y usted está casado? Pero lo pregunté así Sin ninguna intención De Oh ¿Estás soltero? Entonces Él me dice Que no Que no está Costó que me entendiera Lo que yo quería preguntarle Pero me entendió Al final Él me dijo Que no tenía hijos Que no estaba casado Y que no tenía novia Y a partir de ahí Yo Oh ¿Really? En serio Hasta ahí Fue cuando yo Oh Interesante Cuéntame más Wow ¿Qué inventario? Sí Porque obvio Como iba a empezar yo A sentir algo por él Sin saber Si está casado Así que hasta que Ya él me fue contando Todo eso Yo ya estaba como Oh ¿Estás soltero? Y entonces Yo también Yo entiendo un poco Porque Uno no se deja Querer a alguien O Sí Ponerse interesado En alguien Sí Por miedo Que se va A lastimar Cada semana Cada jueves O algo así Fuimos a jugar En la cancha Y ella siempre iba En ese tiempo Sí Entonces Con mi cuñado Mike Y con Lester Y con muchos más De la familia Los primos De Tania Y todo Íbamos a jugar Una vez Estábamos en la barro De mi cuñado Y vamos a ver A Tania Y sus primos En su barrio Antes de regresar A la casa Pero yo solo sabía Que esta vez Tania estaba En la barra Con nosotros Y yo iba A ayudarla A bajarse De la barra Qué caballero Quería hacer Una impresión En ese tiempo Ya Y yo acababa De cumplir 21 años Cuando conocí A Chris Yo lo cumplí En octubre En noviembre Conocí a Chris Chris ya tenía 27 años Así que fue Perfecto Que yo ya había Cumplido 21 Porque si no Él dice Que no me hubiera Ni volteado A ver Si yo hubiera Sido menor de edad Entonces Voy a seguir Lo que Chris Estaba contando Ese día Su cuñado Me dio Jalón a mí Pues cuando yo Me voy a bajar Del carro Chris extiende La mano Para que yo Pueda bajar Y entonces Yo estaba Como Ay Qué cute Qué bonito Es Bien caballeroso Dije yo Pero como No era como Eso de que Oh qué linda eres Y cosas así Yo no había Tractado bien Si él era Una persona Muy amigable O si realmente Estaba enamorado De mí Así que yo Todo este tiempo Yo solo estaba Como Bueno vamos a ver Qué pasa Porque no sé Entonces Siempre nos mirábamos Los jueves Así que ya después Ya me gustaba Ir Los jueves A ver el partido De mis primos Y mis tíos Con los gringos Porque ya sabía Que Chris iba a estar ahí Y de ahí un día Yo le dije Ey Vas a ir a la clase De español Y Chris me dijo Ya en este tiempo Entendía él un poco más Y él me dijo Como Sí Yo Ibas a ir Y yo le dije Y vas a ir a mi trabajo Y él Sí Y entonces yo como Ya ahí yo Ok me tengo que arreglar Porque cuando nos conocimos Yo Ni me maquillaba Ni nada Porque estaba como Escuchen bien Me enamoro Sin maquillaje Y qué hace Comienza a ponerse maquillaje Yo Obvio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía novio Y nada Así que yo estaba como No me importa A mí No me importaba Si yo me iba a mi trabajo Maquillada O peinada O algo Así que no importaba Pero yo cuando lo conocía Él obviamente Que ya quería verme bien Así que yo Ok me voy a poner un poco más De maquillaje O peinarme un poco No estoy de acuerdo Pero a él siempre le gusta Como me veo sin maquillaje Así que Bueno Entonces Y con Y con maquillaje Sí Entonces Pues así se fueron andando las cosas Queríamos hablar de un evento De Ah, es cierto De la escuela Donde iban Algunos de los Hijos en la familia De algunos de mis primos Y también su sobrina Sí Sí Entonces Entonces había un evento Y esto fue Esta fue la primera vez Que dejé salir Que estaba interesado En Tania A su tío A él Ya después mi tío me dijo Como Tania Yo creo que le gustas a Cris Y yo como Oh my god Mi momento ha llegado Yo vestida de novia Entonces Seguimos chateando Entonces Yo le pedí el whatsapp A Cris Y después Como que chateábamos Y ya era más divertida La situación Porque ya Chateábamos Y toda esta cosa Y Después yo le mandé Solicitud en Facebook Él me aceptó Y así sucesivamente Estábamos hablando Él siempre llegaba A visitarme Pero ya después Estaban como especulando Que Ok Ustedes son novios Ustedes están saliendo Y yo No Solo somos amigos Porque realmente Cris nunca me había insinuado Como Realmente Tania Me gustas Nunca Solo era de que Era muy amigable Conmigo Y de que chateábamos Y yo amigable con él Y ya Como amigos Yo quería saber Ok Le gusto Que quiere Quiere que seamos novios Nos casamos Ok Entonces Él estaba Como Él es bastante tímido En ese aspecto De tomar iniciativa Así que yo vine Y pensé En diciembre Yo pensé Él me había comentado Que él se tenía que devolver Para Estados Unidos Porque él Solo iba Por dos meses Y ya iba a llegar La fecha Que se tenía que ir Así que él me había comentado Que él se iba a venir Para Estados Unidos Y que él iba a regresar En septiembre Así que iba yo A tener que esperar Como seis meses O más Para volverle a ver Entonces yo Ok Bueno Dije Está bien Yo lo puedo esperar No hay ningún problema Pero Yo quería saber Si Si él quería andar conmigo O no ¿Verdad? Entonces era Día de los inocentes Así que yo Le mandé un mensaje Y dije Vamos a probar suerte Y yo dije Ok Día de los inocentes Le voy a decir Que si quiere andar conmigo Y si me dice que no Yo le voy a decir Broma Feliz día de los inocentes Pero entiende Pero así yo iba A no hacer el oso Si él me rechazaba ¿Por qué? Rechazada Pero con dignidad Dije yo ¿Quiere ser mi novio? Y yo sé que hay gente Que Oh my god También le pidió primero Y si Yo le pedí primero Porque no miraba Mi iniciativa O sea Era como todo Más calmado que yo Y yo soy como que Ok ya Vamos a hacer las cosas No Yo le mandé ese mensaje Y él escribiendo Dejaba de escribir Escribía Y yo sudando frío Yo como que Oh my god Ok voy a Voy a dejar el teléfono Y me voy a relajar Y de ahí A los minutos Quiero pero Ya está Entonces yo estaba como que ¿Quiere pero qué? Lo que sucede es que Especialmente en ese tiempo He mejorado un poco Pero en ese tiempo Era sobre el pensador Pensaba bastante Mis retos en ese momento Era que yo no hablaba español O sea Podía un poco Pero no No mucho Todavía Yo estaba Sí puede ser lento Y como despacio Y tomando mi tiempo en eso Pero Estaba pensando mucho Mientras Tania No piensa mucho Yo hago las cosas Si me dan ganas Las hago ya en el momento Y él no Yes Sabemos de eso Soy muy impulsiva Para tomar decisiones No las pienso Muchas veces Y Chris las piensa Díaz Entonces Él me dijo Que quería Pero que él Me iba a preguntar Y que íbamos a hablar De eso Porque él tenía ya planes De venirse Para Estados Unidos Entonces Pues quedamos así De que Bueno Él me va a preguntar Voy a relajarme Voy a tomármelo con calma Voy a esperar En la cena navideña Estaban todos los gringos Misioneros En la casa de mi abuela Pues llega Chris Y yo le saludo Un beso en la mejilla Y Chris como que ¿Y esta mujer? No No dije nada de eso ¿Sabes por qué? Porque era otra cultura Y estaba como Oh bueno Eso es lo que hacen aquí Porque son latinas Sí Chris creyendo Que todas las cosas locas Que yo hacía Es porque son latinas Pero igual No sé Entonces Pues yo le saludo ¿Cosas locas? Sí Pues yo le saldé Un beso en la mejilla Y yo dije Ok Si no va a ser mi novia Por lo menos Ya le besé en la mejilla Ay perdón Entonces Mira Antes de casarnos Besos ahora Gope Chris que tal Si salimos Wow Y Chris dijo Sí está bien Bueno Fuimos a la mejilla Fuimos a la mejilla Y yo le dije a Chris Como que Chris La gente me está preguntando Somos novios O qué Entonces Chris me dice Ya había pasado Un mes Que yo le había dicho Si quería ser mi novio Yo le dije en diciembre Ahorita ya estamos En enero Del siguiente año Entonces Chris me dice ¿Y quiere que te lo pregunte? O algo así Me dice bien fuerte Como implicando Todo el novio me está preguntando Así que Ya estaba como Ok Le digo ¿Quiere que te pregunte? Como no va a dejar la cosa Y de ahí ¿Qué dijiste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Creo? Sí ¿Sí? I don't know ¿Obvio? Entonces le digo ¿Quiere ser mi novia? Y ella ¡Sí! Mentira Pensé que nunca iba a preguntar Que oso Pero yo no lloré No Pero adentro Yo dije Sí Estoy muy feliz Gracias a todos los que me apoyaron Y creyeron en mí Ya van a dejar de preguntarme Sí Así que Nos hicimos novios ahí En el muelle de Cabotetaje Reinaldo Canales En Aceiba En Enero del 2015 Entonces ya Ok Yo ya le tomé la mano A Chris y criticó Esta mujer No Había tomado mi mano Saliendo del carro Y tomé un paso Y ya tuvo la mano ahí Yo caminando en el muelle Y ya era mi novio Y Chris como Wow Y yo Wow Esta chica mueve rápido En serio Eso pensé Yo Así son todas las chicas Fatima Este Tania sabe lo que quiere Y lo agarra Exacto Sigue así Sigo así Yep Y entonces Pues fue así como Como esa noche Del 2015 Chris y yo Terminamos siendo novios Como en todas las primeras citas Yo creo que Aprendimos algunas cosas Que no sabíamos El uno del otro Pero ese día en la cita Yo Este Me cayó el queso encima Y yo como que Es que uno tiene que hacer Ridículo en la primera cita Tiene que hacerlo Es una ley Entonces Pero fue divertido Nuestra primera cita Después de ahí Yo como que Ok Ya somos novios Ajá Entonces Después de ahí Pues ya Teníamos un lindo romance Muy tranquilo Muy relajado Y ya vinieron las acusaciones De interés Sí, obvio Obvio que la gente Me iba a tachar Como la interesada Como Ey, la green card Yo la vi Y siempre La he visto Muy Muy bonita Aún Digamos En un momento Que ella no Vio a sí misma Muy bonita Y También ella se Quedó conmigo Cuando yo No tuve trabajo Y Estaba gastando Mi dinero O sea Se estaba gastando Hasta nada Y Sí Porque Cris No tenía Residencia Para vivir en Honduras O sea Ustedes dirán Wow Entonces Cris tenía que salir De Honduras Cada tres meses Porque no podía quedarse A vivir ahí Sin residencia Entonces Cada tres meses Él iba A Panamá Fuiste a Panamá Fuiste a Belice Aquí a Estados Unidos Estábamos ahí Con Cris Siendo novios Y todo muy bonito Muy color de rosa Pero O sea Solo estuvimos Como tres meses Juntos Y de ahí Yo me enfermé De una enfermedad Terrible Así que Cris casi no me había visto Cómo realmente Yo era Mi estado natural Que soy Muy Animada Animada Soy una persona Energética Entonces Él no me había visto Casi así Porque luego Yo ya me enfermé Ya no vivía en selva Vivía con mis padres Porque ya no trabajaba No podía trabajar Yo me fui para La casa de mis padres Y estuve ahí Y entonces Renuncé a mi trabajo Y todo Y Cris estaba como que Porque Cris pensó Ok Tania ya no va a estar en selva Porque él estaba en selva Va a estar como una hora de aquí Y es más largo Y más complicado Y ya no vamos a estar juntos Todos los días Entonces Cris iba como día por medio A visitarme Y pasamos todo el tiempo juntos Como de nueve de la mañana A once de la noche Y Cris todo el día en mi casa Y sin trabajar Sin nada Más bien Antes la gente no decía Bueno y este hombre No busca su casa Entonces estábamos ahí Y así fue pasando el tiempo Yo fui recuperándome un poco Y ya después ya podía ser un poco más Una persona activa Entonces después de eso Algunas cosas Uno es que la primera vez que ella Cuando ella estaba recuperándose De su enfermedad Ella una vez Vio allá en la sala Y ella estaba viniendo de su patio Atrás Y viene Y de repente Estaba corriendo Pero rápida Hacía a mí Y yo ¿Quién? No, nunca había visto a Tania Moverse tan rápido así Y de ahí viene Y se salta encima Y todo eso Y yo Oh my gosh Cris al máximo Casi Esto es la Tania real Wow Sí, porque él me conoció Pero como veníamos empezando Cuando nos conocimos Todo así Exacto Yo estaba en un mueble Por nueve meses Y los primeros meses Yo solo Y Cris iba a mi casa Oigan bien O sea Yo estoy como Oh my God Solo Dios puede Darme un hombre así como este Porque cuando Él iba a mi casa O sea Ustedes saben Cuando uno es adolescente Y todo Los muchachos van a querer Una novia Que pueda salir con ellos Que pueda estar muy activa Y yo estaba ahí Tirada en mi almueble En mi casa Todo el tiempo Porque no La enfermedad No me permitía hacer nada Y me sentía débil Y me sentía mal Entonces él iba Y aún así Estaba conmigo Todo el día Acompañándome En mi sufrimiento Pero es como que Oh my God Yo pensé como Ok Cris me va a dejar Porque alguien que está Todo el día en cama Es como Ok Que clase de novia soy Y ni podíamos besarnos Ni nada Entonces yo estaba como Ok Cris quizás me va a dejar algo Pero no Ahí probamos su amor Y es un amor muy Firme Porque estuvo conmigo Todo este tiempo Que yo me enfermé Y cuando yo terminé Los nueve meses Yo Ok Estoy libre De mi enfermedad Entonces tuve casi Un año así Antes de que yo terminara De mi Tratamiento por mi enfermedad Cris se vino Para Estados Unidos A Nueva York Porque consiguió trabajo Y todo eso Entonces así Después ya Empezamos una relación A distancia Estuvimos casi un año A distancia Pero él iba a visitarme Regularmente Cada dos meses Cada mes Así Yo no sé cómo No sé Fue como una intuición O algo Que yo sentí Que desde la primera semana De novio Yo me iba a casar Con Cris Porque desde un principio Fuimos muy serios Muy respetables Y yo pensé Ok Este es el hombre Con que me quiero casar Aunque solo teníamos Una semana Pero yo ya podía ver En los casi tres meses Que habíamos tenido De amistad Yo podía ver Cómo él era Así que yo pensé Ok Este es el hombre Perfecto para mí Yo también pasé Por el mismo camino Ya No iba a entrar En ningún noviazgo Sin estar pensando Seriamente Sobre el futuro Estoy muy feliz De compartir con ustedes Toda nuestra historia Espero que esto les deje Una enseñanza De que nunca es tarde Para encontrar el amor De su vida Cris tenía 27 años No había tenido novia Hace un tiempo Cualquiera hubiera dicho Ok Ya no voy a encontrar Alguien Yo tenía 21 años Entonces no pierdan la esperanza Si estaban solteros aún Como ven Pueden encontrar el amor De su vida Yo nunca Estaba como Oh las latinas Oh yeah I like latinas No Ni de nada O sea Cada quien tiene sus gustos Relajen El Nancy El Nancy Y también les pasa Renuncie a su trabajo No eso no Renuncie a su trabajo Como y vayanse de vacaciones A un país Enfermarse No eso no Este video va a ser muy largo Pero yo espero que les guste Gracias por verlo Gracias a Cris Por querer aparecer aquí Contar nuestra historia Muy linda Estoy muy agradecido Por ti también Gracias Yo también por ustedes Pensé que iba a decir Yo también por mí Pero bueno Gracias por ver el video Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Y bueno Gracias Cris Yo voy a contar Un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?